Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Pues todo mundo se hace la pregunta sobre este punto aquí en la esquina del edificio Curiplaya si las personas pueden precisamente movilizarse en motocicleta o en vehículos y no realizar el paro en este semáforo que se encuentra en este punto de la ciudad me acompaña el jefe de la sesional de tránsito y transporte de la policía en Caquetá, el capital Emanuel Bolívar Capitán bienvenido a Caquetá Noticias y que está pasando en este punto de la ciudad con las señales Bueno en este sector se puede hacer un giro cuando el semáforo está en rojo pero con precaución teniendo en cuenta que prima los peatones por el sector del sendero peatonal es decir que si usted llega a esta intersección, está el semáforo en rojo pero usted observa los lados que no hay ningún peatón puede girar a la derecha con mucha precaución Capitán y las personas que de pronto llegan a este punto del semáforo y no realizan el paro y ven que hay personas que van a cruzar hacia el otro lado de la vía, ¿cuál sería la recomendación? Este giro y como lo dice la señal es giro a la derecha con precaución teniendo en cuenta que el semáforo está en rojo para los vehículos usted puede girar pero está en verde para los peatones entonces prima los peatones en este momento que es el único paso sendero peatonal para esas personas entonces es la invitación para estos actores viales que cuando el semáforo está en rojo pues verificar que no tenga ningún peatón para poderlo girar y de esa manera evitar un siniestro vial en ese punto Sobre todo que este punto es primordial para los estudiantes de aquí de la ciudad Efectivamente es un corredor vial peatonal de Florencia donde pasa mucha población flotante por este sector y es importante, es una importancia que las personas tengan en cuenta primero que prima el peatón en esas intersecciones Es que hay motociclistas y también conductores de vehículos, capitán que mira esta señalización y se gira con precaución a la derecha pero resulta que hay veces andan rápido y no se percatan de que hay un peatón que de pronto va a cruzar la vía Para el conductor de motocicleta o vehículo está en rojo y él ve la señal que puede girar pero para la persona que va a cruzar la calle está en verde entonces muchas veces como se ha notado las personas tienen que devolverse ¿Por qué? Porque el conductor no observa que es con precaución y en cierta manera puede generar un siniestro vial Muchas gracias al capitán Emanuel Bolívar quien es el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía en el departamento del Caquetá y da estas recomendaciones para todas las personas que conducen su motocicleta o vehículo tener precaución sobre este punto de la ciudad aquí en la esquina del Curi Playa ya que dice que paso con precaución o sea la recomendación es cada que miren una persona sea un niño, una niña, una abuela, una abuela o cualquier persona pues precisamente hacer el alto para que las personas puedan cruzar esta vía de la capital del departamento del Caquetá Soy yo Martín informando con la cámara Luz Patricia Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas y no olvidar me gusta para aquí informar todo lo que pasa en esta zona al sur del país ¡Oe! Más citas y amigos de Florencia en el Caquetá Soy Tato Dizado Felices y queremos invitarlos a nuestro sensacional show el próximo 6 de abril de 2019 a las 7 de la noche en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio vengan con nosotros y disfruten de todas mis locuras organiza Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá la venta de boletas en el 310-777-5089 ¡Allá nos vemos! ¡Oe! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias!